Tres y no sé cuánto de la madrugada Mente nómada en busca del lugar que le brinde paz un rato Los momentos ingratos casi nunca los programo No sé si me amiste con Tánatos Le sonreíste a esa diosa y ni lo notó Quiso andar a nuestro ritmo y nunca descubrió el tempo Los cuentos y los recuerdo, memorias cuelgo Ato el nudo y pateo su silla mientras bebo a vaso lleno Vienen tiempos buenos, truenos en las nubes de mi cabeza Engendrada en los pulmones brinda sombra a las flores de la bitácora El tiempo perdonará pero yo no irradia mal cierta parte de mi alma Prometen amor eterno y no tienen ni amor propio Clásico, probio, antónimo entre su acto y su papel Cuenta los aros de su cascabel y averigua cuántas veces amuda o piel Prometen amor eterno y no tienen ni amor propio Clásico, probio, antónimo entre su acto y su papel Cuenta los aros de su cascabel y averigua cuántas veces amuda o piel Es difícil sentirse el puto amo sin sacar temas nuevos Y con una billetera que solo sirve de pisa papeles Creen que nada hiere, parece que se enfocaran en hacerme más daño Para ver si el cardio cede, te lo cuento en breve sucede Que en la filosofía de vida que adoptamos nos grabamos, tramos, son sacamos datos Creando disfrutamos, luego nos vamos Cervecita y porro en la vereda Caen refuerzos y es que un trago corto llega Hay lagunas en almohadas, pesca en ellas Estoy muy dentro de mí, tus mentiras no me ciegan La traición no tiene precio a menos que tú la pongas El amor puro no duele y si duele no fue puro Que su porquería no te corrompa A veces es mejor darle más importancia a lo tuyo Tú no eres tan feliz como presumes por redes sociales Yo también estaría así si quien me acompaña no fuera confiable Quizás si me perdí salgo el viernes, vuelvo el lunes por la tarde Te quiero pero no así, mi alma se marchita si es que me obligan a quedarme Tú no eres tan feliz como presumes por redes sociales Yo también estaría así si quien me acompaña no fuera confiable Quizás si me perdí salgo el viernes, vuelvo el lunes por la tarde Te quiero pero no así, mi alma se marchita si es que me obligan a quedarme Prometen amor eterno y no tienen ni amor propio Clásico o probio antónimo Entre su acto y su papel cuenta los aros de su cascabel Y averigua cuántas veces amuda o piel